Yo sé que tu madre va a tener conmigo Y no sé si sea maldita padre o media Y vila un mujer no me quita y por qué Una de las doigas de mis amiguitos Tiene una de mis amiguitos Te nabiene pues ya en la delitos Y no que más nadie En la de las doigas de mis amiguitos Y es por mí no me quita y por qué Es tu gerno de sus hijos Que te vi en el5000 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!